En un bombardeo estadounidense con drones contra campos de entrenamiento en Somalia, murieron más de 150 combatientes que estaban planeando un ataque a gran escala, así lo anunció el Pentágono. ¿Quiere conocer más acerca de estos drones militares? Entérese. Los drones son vehículos aéreos no tripulados, pilotados a distancia que se han impuesto desde la década del 2000. Desde el drone se puede observar el terreno 24 horas al día e informar en tiempo real sobre las batallas en curso. Sin embargo, algunos están adaptados para misiones más específicas. Pueden utilizarse como vínculo aéreo, permitiendo a las tropas que se comuniquen entre sí o espiar las comunicaciones de radio del enemigo. Otros drones están especializados en ataques. Este es el caso del Reaper, pieza central de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Con 11 metros de largo, casi 4 de alto y unos 20 de envergadura, es capaz de disparar hasta 4 misiles y 2 bombas guiadas por láser en un rango de 1850 kilómetros. Solo hacen falta dos personas para pilotarlo, con frecuencia directamente desde Estados Unidos, pero esta forma de combate es a menudo criticada. Un informe de las universidades estadounidenses de Stanford y Nueva York apuntó recientemente a la falta de conexión entre los pilotos de drones y la realidad del combate.